Festival de voleibol se tiene programado para el próximo sábado en el Coliseo del Barrio Palmira. Vamos a estar en la cancha del Barrio Palmira desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde con un festival en la categoría preinfantil, infantil y menores, tratando de darle pues un poco de juego, de distracción a los muchachos también. Ya son varios los clubes que han confirmado la participación de este festival municipal. Bueno, hasta el momento nos han confirmado el equipo del Club Cronos, el equipo del Club Stream Volley, el equipo del Club Caciques y la escuela nosotros como organizadores. Los niños esperan buscar su mejor nivel deportivo con este evento. El sistema de juego va a ser de integración más que todo, aquí todos son ganadores puesto que es un festival, será una competencia sana buscando pues como le dijimos de dar esparcimiento a los muchachos y darle la oportunidad de que tengan su participación. Lo que se busca es que los muchachos vayan cogiendo un nivel para enfrentar primeramente los juegos intercolegiados que se avecinan, pero antes vamos a hacer el torneo municipal preintercolegiado en estas categorías para que el torneo intercolegiado como tal tenga un buen nivel de desempeño de cada uno de ellos. Al igual que los niños, el espacio llegará para los adultos que se preparan para los torneos municipales de esta disciplina deportiva. Sí, claro, también hay para los adultos porque este fin de semana inician los torneos municipales en las categorías, en la rama femenina y masculina, en la parte recreativa y en la parte competitiva. La otra competencia para los niños y jóvenes de la ciudad serán los juegos intercolegiados.